...se inicia el debate popular para impulsar comuna o nada. Acomendemos en los cuartos a la primera obra del gobierno comunal. No más tutelar, no más insuficiencia. Repoliticemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha, la importancia y el avance del poder popular. La tabla estratégica de movimientos populares continúa el Estado Popular. Por el socialismo, comuna o nada. La Unidad Popular Venezolana hace una convocatoria en conjunto con el Gran Poblo Patriótico y el PCVL acá en Santa Rosa y estamos haciendo una agenda en diferentes parroquias donde estamos impulsando unos proyectos y oyendo a las personas en lo que es la economía popular, el desarrollo desde abajo como nos corresponde para proponerle a nuestro futuro alcalde Luis Bonas Reyes algunos proyectos que nazcan de la misma parroquia, que nazcan de los mismos habitantes del sector para construir un desarrollo económico nuevo que impulse una economía diferente en el municipio y en el Estado. Estamos en esta actividad propiciando todo lo que son los encuentros preparatorios para que nuestro Estado dé un aporte fundamental al país. ¿En cuál de los rubros, en cuál de los sentidos, en cuál de las actividades económicas se pueden marcar las iniciativas del pueblo? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que conversar, porque no solo en el aspecto agroalimentario es donde la gente debe abocarse para la nueva fase pospetrolera del país. Nosotros consideramos que hay que abrir el abanico de todas las posibilidades para que cada persona, cada familia, cada barrio pueda pensar cuál es la actividad económica que puede desarrollar y que la gente tenga la oportunidad de presentar sus ideas, que esas ideas sean tomadas en cuenta. El tema de las comunas para nosotros es fundamental. Hemos dicho que desde la alcaldía del municipio de Ibarra no solamente vamos a trabajar, a potenciar y a fortalecer al poder popular sino que inclusive ya hemos conversado con algunas comunas y les hemos dicho que el plan de desarrollo comunal cuyas competencias sean de la alcaldía las vamos a asumir. Es decir, que en los territorios donde ya se han hecho las evaluaciones de las necesidades y de las deficiencias que son competencias de la alcaldía las vamos a asumir con la mayor responsabilidad para que se le pueda dar respuesta y no imponer obras ni acciones en esos territorios sino que sea el pueblo, a través de sus comunas, que oriente y decida las acciones que va a tomar la alcaldía del municipio de Ibarra. Y además de eso, conversar sobre el nuevo estado comunal cómo nosotros podemos ser un instrumento para aportar también a la transferencia no solamente de recursos sino de competencias y de servicios como establece la ley, como establecen las leyes del poder popular y bueno, de alguna manera ir aportando en la construcción o potenciar al estado comunal y a las comunas en el estado. Y que bueno, el municipio sea también piloto en ese trabajo organizativo y que sea referencia para el resto del país de cómo el pueblo organizado a través de los consejos comunales y comunas sea realmente gobierno y haya una interacción permanente con las instituciones del estado. Porque debemos empezar a empoderar al pueblo de todos esos proyectos comunales económicos necesarios para el desarrollo y el impulso de la economía local. Por eso estamos en estas mesas de trabajo desarrollando con los consejos comunales, los CLAC, algunos sectores, los partidos políticos, estamos desarrollando todo este sistema económico. Es necesario que la revolución bolivariana ponga primero en el tablero político el asunto económico y el asunto económico con las ideas e iniciativas del pueblo. Los burócratas que cumplen una labor importante como alcaldes, como gobernadores, como diputados, como concejales, bien, sigan haciendo su trabajo. Pero no puede seguir siendo que los sectores tradicionales de la economía, es decir, los grandes empresarios, sean los únicos que reciban créditos, sean los que se lleven la mayor parte de los beneficios de la inversión económica que hace el país. Seguir alimentando monopolios, oligopolios, que solamente tres o cuatro empresas hagan harina en el país, eso es un error. Mientras que cada comuna, cada parroquia pudiera tener un molino de harina operado por la comuna, operado por la gente, se acabaría ese monopolio y por supuesto se acabaría el alza de los precios todos los días y el bachaquerismo. Pero si no entendemos eso y seguimos dándole los dólares a las grandes empresas, industria oligarca, parasitaria, pedidora de dólares, que nos ha saboteado, que nos ha destruido, que no le ha importado si el pueblo pasa hambre o no pasa hambre, todas esas cosas, todas esas necesidades que nos ha privado la industria, la podamos suplir nosotros mismos, con nuestra propia... Pero si no entendemos eso y seguimos dándole los dólares a las grandes empresas para que ellos sigan manipulando el mercado y sacar más dinero circulante a la calle, lo cual aumenta la demanda porque si tú tienes más recursos por hogares de la patria, por bonos vacacionales, por bonos de aguinaldo, por todos esos beneficios sociales, aumenta el circulante en la calle, pero ¿de dónde vamos a sacar los productos? Entonces los pocos productos que se producen elevan el precio, y ahí es donde el especulador se aprovecha de nosotros y vemos que cuando el presidente Maduro anuncia un aumento de sueldo, inmediatamente alzan los precios de todos los productos porque el circulante aumenta en la calle. Entonces eso ya no puede seguir siendo la regla. Nosotros le proponemos a los políticos, a nuestros dirigentes, mira, estas son nuestras ideas, queremos desarrollar estas empresas, estos proyectos productivos, para que entonces el político sepa qué es lo que va a direccionar desde su puesto de gobierno. Entonces en este sentido el movimiento de economía popular, como lo hemos llamado, que no solamente va a funcionar en el Estado de Lara, sino en todo el país, vamos a impulsar la economía comunal, pero también la familiar que no necesariamente está asociada al Consejo Comunal o a la Comuna. La Comuna y el Consejo Comunal tendrán sus EPS, sus unidades de producción social, pero las familias, las UPF, tienen derecho a generar sus propias iniciativas particulares. Ah, bueno, esto es una transición hacia el socialismo, sí. Bueno, es imposible pasar del capitalismo salvaje, que aún está dominando en Venezuela y en el mundo, al socialismo de manera inmediata. Es una transición que debe llevar un tiempo. Les invito, uno, a que produzcamos, ¿no? A que corramos la milla extra, a que hagamos el sacrificio. Quizás usted que me está viendo allí no le gusta sembrar, quizás no tiene ninguna experiencia en esto, pero de repente entre todos podemos hacer algo y podemos enseñarle cómo se hace desde pequeña escala para que por lo menos desde su núcleo familiar usted pueda sembrar lo que su familia consuma. Eso hablando de lo micro, ¿no? Pero si hablamos de la escala, bueno, pueblo, súmate. Tus ideas son importantes, acércate. Vamos a compartirla, vamos a debatirla. Esta apenas es la primera actividad que estamos realizando. Vendrán otras más donde estoy completamente seguro que su idea, su proyecto será de vital importancia para el proceso y para el momento histórico que estamos viviendo. Se inicia el debate popular para impulsar como una ornada. Acomendemos el esfuerzo para poder lograr el gobierno comunal. No más tutelar, no más insuficiencia. Reconificemos nuestros movimientos y extendamos nuestra voluntad de lucha con la confianza y el avance del poder popular. La tabla estratégica del momento popular es construir el Estado Popular. Por el socialismo, como una jornada.